Lo primero de los que ahora son el grupo que os voy a decir porque va a ser como os vais a repartir por las pichistas picas, ¿vale? Van a ser de cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un grupo. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Un grupo. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí es donde no está el tiempo. Sí, a la izquierda hay tú. En el medio. Ah, vale. Y el último, dos, tres, cuatro. No, no pasa nada. Vamos a ir a ver con los grupos. Vale, para que el grupo se le quiera una pica distinta, ¿vale? Espera, espera. Para el grupo se le quiera una pica distinta, ¿vale? Y lo que va a ser, hay un pozo que se tiene que colocar en uno de los grupos de ondas. Se tiene que saltar desde detrás de la pica, ¿vale? Entonces, cada uno individualmente, cada uno individualmente elige en qué codo se pone el potro. Si se pone en el primero, un punto. Si se pone en el segundo, dos puntos y así. Entonces, tenéis la oportunidad de pasar a saltar. Cuenta vuestro salto más lejano, ¿vale? Entonces, cada uno rápidamente pone al potro, por ejemplo. O voy a poner en el ejemplo. En el primer instante, porque no estoy seguro, no pongo en el dos. Se pone en el dos. Me voy a saltarlo por encima. Vale, si no conseguís saltar, tenéis dos puntos, porque está en el segundo rato. Si os atreveis, ponéis una instante más lejana y valéis más puntos. Chicos, esto es solo la primera parte, así que intentad hacerlo por encima mismo, porque luego tenemos que quitar la segunda, ¿vale? Venga, cada uno va a dar sus dos intentos seguidos. ¡Vale, vale, vale! ¡Volte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Paramos respecto del punto! ¡Los puntos! El mejor de cada persona si no hay dos. Resulta, tres, dos, tres... ¡Los, tres, dos! 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 ¡Vale! ¡Venimos! 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 ¡Vale! ¡Ahora! El grupo que echamos con ellos, ¿cuántos puntos ha conseguido? El segundo El tercero El cuarto ¡Vamos! 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 Vale, porque no es el que más tiene 15 y el que menos 11 El que menos 10 Ahora vamos a hacer una carrera Vamos a hacer una carrera En el equipo que cae se lleva 6 puntos y gana la competición Cada equipo se pone ahora en una bolsa y va a medicar los relaciones de una regla a tranquilas Tenemos que hacer como como típico, salta y te pones el siguiente acuerdo. Salta y el último, está ocupando en el siguiente lugar. Hasta llegar, ¿vale? Así que vamos a ir partiendo con la pinta. Aquí una, 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 un salto, hay un saludo, aquí una, aquí un saludo. Ahí, aquí un saludo. Eso, aquí una, aquí una, Gracias. ¡No! 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 Cuando salto me pongo en el siguiente para que me salten todas. Para que me salten todas no puedo ir yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!